¿Qué tal, videovidentes? Bueno, hoy les quiero mostrar una pequeña porción de mi colección de revistas Caras y Caretas. Esta es de mayo de 1909. Esta es un poquito más vieja, si no me equivoco. No, esta también es de 1909. Esta es la más vieja. Es de octubre de 1907. Todas con críticas muy mordaces a la política. Algunas parecen realmente de actualidad. En la Argentina parece que todo se recicla, todo vuelve, todo es un ciclo, digamos, vicioso, ¿no? Bueno, miren, por ejemplo, las propagandas, ¿sí? De Odol, ¿sí? Muy buena impresión. Si imaginan los años que tiene esto y todavía está perfectamente elegible. Obviamente que con fotos en blanco y negro. En notas para la familia. Era una revista con críticas políticas, pero también, digamos, con otras clases de notas, ¿no? Propagandas de perfumes. Se imaginan, venían de París. Medicamentos para problemas estomacales y diarreas. Aquí tenemos, por ejemplo, una nota de cazadores de pieles, ¿sí? Todas, digamos, cosas que, bueno, para el que le gusta la historia son cosas interesantes, ¿no? No los voy a aburrir detallando todas las revistas de mi colección, pero bueno, quería mostrarles así un panorama un poco más amplio, ¿no? Así que, bueno, supongo que los argentinos, sobre todo, habrán escuchado, ¿no? De estas revistas, o incluso puede que tengan alguna en su poder. Miren, Propagandas de Cigarrillos Monterrey, que ya no existen. Aquí, cotizadora de figuritas. Y aquí, los gauchos y los cigarrillos Monterrey, ¿sí? Acá estaba, digamos, una propaganda de cigarrillos. Bueno, espero que les haya agradado. Lamentablemente no puedo entrar en mucho detalle, sino sería un video larguísimo. Están en relativo buen estado. Bueno, no me gusta, se podrían, obviamente, encolar y todo, pero me gusta mantenerlas lo más originales posibles, ¿no? Para los años que tienen, la verdad, se encuentran en bastante buen estado y son perfectamente elegibles. Las tengo en unas bolsas, este, digamos, herméticas. Más que nada, por preservarlas de la humedad y posibilidad de insectos, polillas y esas cosas. Vuelvo a repetirle, que no les voy a mostrar todas las revistas, porque sería más de lo mismo. Esta es una pequeña muestra. Y después les voy a mostrar también, tengo unos catálogos, quizás eso sea más interesante para los que les gustan las herramientas. En este canal hay muchos seguidores que van por ese lado. Tengo catálogos que, digamos, serían el eBay del 1900, ¿no? Los catálogos que se encontraban en los almacenes de ramos generales, en donde había herramientas, máquinas. Tengo catálogos de máquinas, de motores de esa época. Así que, bueno, ya iré subiendo de a poco. Así que, bueno, espero que haya sido de su agrado, que los haya entretenido un ratito. Saludos y hasta el próximo.